Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo de casos prácticos de inteligencia artificial generativa en el contexto del mundo jurídico. Y continuamos con ejemplos sencillos y, como decíamos, una de las primeras partes relevantes es poder extraer de un texto sus tablas, sus textos, toda la información. Y una de las cosas complicadas en la extracción de información de un archivo PDF, y en particular con los ejemplos que tenemos en mente, que son el Diario Oficial de la Federación, son poder extraer en el contexto completo, no solamente el texto, sino también las tablas. Y por eso vamos a continuar con nuestro ejemplo de las tablas que tenemos ahora en mente, trabajar que son las tablas que vienen en los archivos del Diario Oficial. Entonces continuamos, tenemos entonces un cuaderno Júpiter y vamos a seguir estudiando el Diario Oficial de la Federación. Como dijimos, es una herramienta poderosa para informar a todos los ciudadanos de todas las decisiones gubernamentales oficiales. Y vamos entonces a usar nuestra plantilla en donde tenemos bibliotecas que hay que instalar, las tradicionales que tenemos. y después vamos a instalar, sobre todo, la biblioteca PIMU PDF, que es mucho, muy importante. Aquí se instala con una aplicación PIP Install, que es el PIP Install PIMU PDF. Una vez instalada esta biblioteca y vamos entonces a indicarle en este contexto cuál es el diario oficial que deseamos obtener. Ahorita pusimos que queríamos obtener el día 14 de febrero 2024 la edición matutina. Entonces, con un servicio web que ofrece la Secretaría de Gobernación por medio del oficial, bajamos el PDF de ese día y en este contexto, aquí vamos a mostrar, aquí está obteniéndose por medio de una función que definimos y aquí ya lo obtenemos y encontramos que ese diario oficial tiene 19 megas de tamaño y tiene un total de 1.6 megas el texto TXT y que tiene 446 páginas. Ahora lo que sigue es, vamos a empezar a determinar cuáles son las tablas que están en cada una de las páginas hicimos otra pequeña función que se llama Detecta Tablas y va a ir recorriendo página por página como lo voy a mostrar ahorita en las bitácoras y me va recorriendo. Entonces va recorriendo, por ejemplo, en la página, encontramos la página 2 que es la página 1 en la lista encontramos esta tabla y aquí la vamos a ir mostrando el siguiente otra tabla. Y así para cada una de las páginas encontramos las tablas que corresponden aquí están todas las tablas y después hacemos un recuento sencillo aquí ya habíamos recorrido las tablas y encontramos, por ejemplo, aquí haciendo un resumen muy sencillo que la página 1 tiene dos tablas la 2 tiene una y así vamos viendo cuántas tablas en total tiene el sistema. Al final detectamos en la página 442 una tabla y en total tenemos 439 tablas como se muestra muchas tablas solamente están en una sola página algunas páginas tienen dos o tres tablas y así vamos a ir a ver. Entonces lo interesante de esto es que generamos para cada tabla un archivo CSV y guardamos todos en un directorio así el directorio que mostramos aquí aquí lo está mostrando todas las tablas que se obtuvieron y le ponemos el prefijo tabla, página el número de la página y el número de la tabla en esa página y aquí vamos a abrir uno de esos vamos a abrir el archivo que está en la página 100 y entonces aquí mostramos la tabla y aquí la tenemos en esta tabla y esto lo tenemos guardado ya en un directorio cada una de las tablas que se encuentran en cada una de las páginas y si vemos el archivo original el archivo del diario oficial aquí lo podemos mostrar este archivo aquí está el miércoles 14 de febrero y si nos vamos a la página por ejemplo la 99 o la 100 ahorita vamos a verla aquí está la página 99 aquí hay una tabla en la página 100 aquí tenemos otra tabla y así entonces este diario oficial tiene muchísimas tablas muchísimas tablas entonces podemos ir mostrando cada una de las de las tablas y si mostramos la que se indica en la página 100 entonces podemos observar que los textos que están en el CCB que obtuvimos son los textos que tenemos en la en la estructura o sea y lo vamos a mostrar aquí está y vamos a mostrar todos los textos entonces de esta forma podemos ir observando que el sistema obtiene bastante adecuada de bastante de una forma bastante adecuada la información que estamos mostrando entonces con este tipo de pequeños pasos vamos a ir obteniendo el texto y también obtenemos las tablas que se encuentran en el sistema como lo mostramos ahora entonces por ejemplo si mostramos otra tabla en en donde tenemos aquí la nuestra bitácora de cuántas tablas tenemos podemos mostrar que por ejemplo en la página 2 tenemos tres tablas en la página 15 tenemos cuatro entonces entonces si nos vamos al archivo en la página 2 en la página 15 vamos a mostrar las tablas que se encuentran y de esta forma pues podemos decir que con este sistema vamos a tener la opción de poder ver adecuadamente todas las tablas y pues en este contexto tenemos ya un sistema que va a extraer los textos de las páginas pero también va a extraer las tablas de las páginas y eso nos va a permitir después hacer un análisis muchísimo más exhaustivo porque en las tablas muchas veces no se obtienen de manera adecuada con los sistemas tradicionales de extracción de texto del pdf pero con la biblioteca pimo pdf tiene grandes funciones para hacer esto y esto es lo que vamos a seguir mostrando en nuestros ejemplos